La Pachamama, una voz se ha silenciado, una organización acusada de atentar contra la seguridad del Estado, porque iban a envenenar a nuestros pueblos indígenas, la verdad detrás de la expulsión de estos ecologistas, 12 años, acabaron con un sello en la pared, Visión 360, a la incómoda Pachamama, este domingo a las 10 y media de la noche.